Si Adelante Bantai Try hard Me gusta este combo Me gusta este combo ¿Qué llevas? Vector MK Nice Silenciado D.R. ¿Quién es? Si, de momento si Amplever Nipper ¿Quién es? Si Me apetece a la QVZ, no he jugado a la QVZ un tal día A ver, he jugado a Destroida, me da daño no hace daño Ya no quiero el silenciado Silenciado o no ha compensado Ah, ha compensado, si Una curiosidad Oliver, ¿qué edad tienes? 29 Un bojón pa ti Si, es verdad 29 más Si Ya tienes un Terla Bueno, ya te tenía un RZ3 Se la cava Toma Toma, te puedo dejar con mi silenciado de D.R. si quieres ¿Quién me quedo yo con este? Toma Toma Ah, vale Lo he pillado, lo he pillado Mato Dice, es solo dos años mayor que yo 29 años Y 8 Más pequeño que yo No tengo ni una mira Eh, yo dejé por 3 Tienes Lo he compensado Oh, palete Nah, no viene Ah, faringé Sí Voy sin mirar alguna. ¿Qué no tienes? Nada. Viene moto. Deja que pase. Un poquito. Venga, hasta luego, chavales. GG, guys. Aquí tienen miras. Aquí tienen las miras que tú querías. Los cuatro. Que le pillo. Ojo, estoy de miedo a Vector, ¿eh? Vector QV, uh, que crack. Este y yo estamos sincronizados, tío. Sí. Estábamos, claro. Ahora están en el lobby. Esperemos que no estén tan sincronizados. ¿Vámonos? Pida con booster. Vámonos. Vale, mira. Está tirando el bus. Ya tengo que darle para estar seguro. Joder. Ah, hay puto rojo. Se me olvidó coger. Respetando la normativa de seguridad, circulamos por la derecha. Y de pronto no me traigo por el campo. Y seguimos vivos que no hay nadie. Lo que decía. Respetaba la normativa de seguridad. Tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc. Voy por el carril derecho. Respetando las normas de seguridad real y de circulación. Soy un gran conductor. Pip, pip, pipo. Abierto. Cállate, hombre. Gol de Asensio. Disparado, eh. De enfrente. ¿Dónde es enfrente, tío? Aquí, delante. Me han disparado desde la... Más a la izquierda, eh. Vale, desde la sombra. No, me tira otro. No sé ni de dónde. He de haber cortado, tío. Lo he cagado. Esa no era, eh. Que te ha tirado. No. Yo creo que ha sido como... Por aquí arriba. Son dos, además. No nos gusta esta posse, Oliver. Es que no lo veo. Tiene el coche. ¿Te lo has explicado bien o se lo has explicado bien? Sí, vámonos. Madre mía, eh. Ese sí que se lleva un pasaporte bueno, eh. Yo creo que la camiseta del Betty me está dando superpoderes, eh. Sí. Me está dando todo el superpoder del Opera, tío. Del Opera Powers. Yo creo que tiene que estar por esta caseta, pero vete tú a ver. Esa gente habrá bajado ya a pusearnos. Lo siento, Oliver. Está... El de enfrente está... Lo he visto, lo he visto. Dale, corroso. Ahora lo te vamos. Ya lo peor, le he dado mochas, eh. Tengo hasta el eco. Superpoderes del Opera. Opera es power. Opera es power. El que nos puse abajo. Al de ahí, yo enfrente no vuelvo a estar. ¿Y yo? ¿Qué pasa, Efe? Efe es corbético. Estoy diciendo. Estoy diciendo. Y esa rata me está dando sarna. No tengo tiro. ¿Dónde está? ¿Abajo puede ser? Y ahora por detrás. Sí. Dime, ¿dónde? En la caseta esta y en esta. Ah, en las dos casas. Creo que me lo cargo. Nada. Se va para esta también de nuevo. Cuidado, cuidado. Calentísimos. Iba a coger el coche a irse. Bueno, aquí. ¿Lo ves? No, ir para el coche. Esa está pinchada. Empezamos a estar mal, ¿eh? Sí. El vuelo a asomar por la esquina. Lo veo. Aquí, ahora. Uno de ellos, vaya. Conciencia, Oliver. Lo veo, la quinita de naranja. Joder, tío. Qué mal, tío. He cogido los dos por las partes y los fallo todo, tío. ¿Dónde están? Espérate que todavía me matan. Uno por aquí. Uno en los coches, uno en los coches. Lleva una. En los coches, Oliver. Vale. No ves los coches desde aquí. Me voy para allá. No remate, no remate. Me pusea. No remate. Ya está. Ya está. Buena. Qué pez. Ahora, ahora del lado. No, no, normal. Llevamos mucho tiempo aquí. ¿Puedes decirme dónde, más o menos? Está por aquí. Y no eres capaz de cruzar, ¿no? Lo intentaré. Lleva una. Cruzo. Cruza. Pud, hay más gente por allí. Sí, son varias partes aquí, tío. Yo creo que no estamos mal. Vamos a cerrar, podemos cerrar aquí. Vale, yo voy a asomarle desde esta ventanita. Siento ventana. No, ¿más gente detrás? Sí, cuidado. ¿Dónde está el tío? Que no los veo ahora. No. ¿Dónde está bien? No. Vamos. Vamos, no. Un poquito el cierre Un clásico de Sanjo No los veo Yo tampoco Y estoy encerrando aquí Qué fresco está Jus Últimamente Bueno, bueno De la camiseta El Betis De Betis Power Tres piñalleros No entiendo como no pegan esas balas Ciclamenta punto fin Ya Déjalo pasar, Oliver No, no Eso no Buah Oh Madre mía Se han parado Se han parado Están mal ellos Sube Están fuera, quiero decir Sí, sí, sí Un buggy aquí No me gusta nada Los veo Por aquí Lleva dos Tirao No los veo, tío Justo aquí Muertos Buena Ah, sí, sí Ascense Están prisioneras de tu casa en la cocina En el En el Lo Lo tengo aquí detrás Aquí detrás No te creo, tío Rápido, rápido, rápido Ya da tiempo Ya da tiempo Tiran algo Pero va a fallar Va a fallar Son dos Falta otro Qué buena Qué buena Oliver, tío Muy buena, tío Es team play Yo los detecto Me noquean Y Oliver los mata Team play ¿Los han matado fuera de zona? Sí Me toca escuchar algo Está por aquí Vale El pelujo Oh, qué cierre Y media décima Antes te estaba Terminando de revivir Sí Y yo me tira corriendo Sí, es brutal Tiempo 12 segundos Go Lina recta Árboles, roca Árboles, roca Árboles, árboles, roca Árboles, árboles, roca Estamos bien Qué va, tío La posi es una mierda Hay que llegar hasta ahí, creo Sí Esa es la posi Gente aquí No me ha visto Rotamos Cuidado El de amarillo, Oliver Aquí al lado Sur No lo veo Sur Lo he escuchado Yo no lo he visto tampoco Lo veo Agustín Hola Es Echeto No lo creo La bomba detrás de esta roca Se muere, creo Muere por zona Creo que muere, ha muerto por zona De las dos Cuanto de falta uno Ahí está Pelado, ¿no? Madre Buena Tú puedes Tiempo Vale Cierra ya Bustea y Ahora arriba Tiempo 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 ¿Tiempo Tiempo Tiempo delante tuya y ¿me ve? no está bien Ah, cambié un poquito. Por ahí abajo tiene uno. Acabo de a uno. Piñata por detrás. Pues te quedan dos. Está bien. Ah, perfecto. Está para abajo. No. Pues no, otra vez, ayúdame. Muere por zona, muere por zona. Arriba. ¡Toma! ¡Betty bueno! ¡Betty bueno! ¡Betty bueno! ¡Betty! ¡Betty! ¡Estábamos en la UBI! ¡Nadie daba un duro por nosotros! ¡Y yo regalo un Betty nuevo, limpio, libre! ¡Primera! ¡Primera! ¡Betty! ¡Primera! ¡Hami! 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 Oh, Guille. Gracias.